y carcajadas directamente de Televisa, Guadalajara y del programa Noches de Humor se queda con ustedes Russo y Piero, comenzamos Ay papá ¿No se puede? ¿Por qué el chino se ríe? Que yo voy a reírme a su casa ¿Cómo vienen alegres? Pues qué bueno, porque yo no Oye, ni mi vieja me salió pendeja En la mañana le dije, vieja, hay unos chilaquiles Me dice, pues dame el chivo Digo, si te pedí chilaquiles, no, mi rababosa Pues no hay nada pa' tragar No, no hay nada Por ahí está chilaquiles Digo, ponte una olla con agua a hervir Ya que esté hirviendo Te quita los calzones Se los echas a la olla Dice, ¿y eso pa' qué? Digo, nos vamos a chingar un caldito de pescado ¿Sí la entendió, doña? ¿Malditas? Oye, mendiga vieja Estaba ya acostada a tomar Y mi vieja ¡Levántate, huevón! ¡Levántate, huevón! Dije, no soy huevón Lo que pasa es que tienen las manos chiquitas A veces sí la entendí Oye, estaba todo mal Estaba soñando Soñé que trabajé lunes, martes, miércoles, huevón Y hoy viernes me iban a pagar Y me despiertas, pendeja Voy a acostarme otro ratito A ver si alcanzo al patrón No te hagas, no te hagas Mira cómo me traes Con el mismo vestido desde que nos casamos ¿Eh? ¿Cuántos cuerpos tienes? Pues uno ¿Entonces pa' qué quieres más, babosa? No te hagas Cómprame un vestido de noche Pendeja En la noche las tiendas están cerradas Ay, tiara Sácame a Sácame a comer a la calle Nunca me saques a comer a la calle Ah, ¿quieres tragar en la calle? Ya, estamos por una persona Oye, la chilada Que saco la pinche mesa a la banqueta Bueno, mujer deberías de ser Porque la mujer que tiene vergüenza Trabaja pa' que a su viejo no le falte nada Mucha mierda no la entendieron No aprende a mi comadre Es así, es mujer Va al mercado con un cliente Y es que le trae cambio de adquiriento Pues como le ha de hacer A de andar de huila ¿Y qué le hace? Yo no me enojo No me acabo con agua y jabón Se quita la huella del otro cabrón No, y con jabón y escobeta El sabor de la corneta ¿Qué le entendió, doña? Oye, si luego los niños se dan Mijo Papá Y si no te sacan la lotería Pues entonces Chapala Caguama y tu chingada madre Y si la llevé La llevé a Chapala Pero bien mensal Mira Llegamos a Chapala Y mi vieja Mira, mijo Un submarino Un submarino Qué pendeja Es un burro Nadando del muertito Oye, si Y luego las pinches Oye, gracias Pinches viejas De pinches De la chingada ¿Usted es suegra, doña? Pues también es metiche Miren, yo nomás Una suegra buena Y abnegada La suegra de mi esposa Soy cómico ¿No, pendejo? Dale, le digo Oye, mendiga, mierda Dos años corriendo La de la casa Y la vieja no se va La de la chingada Nomás porque la casa Es de ella Y gorda Y ya cómo estará De gorda Que el otro día Se subió una báscula Y salió un papelito El papelito decía Continuará Cuando se mete al baño No se enjabona Ella Enjabona primero La paga Y no se le hace La vieja así Oye, se metió Mañana No salió Con los pelos Parados Dijo Oye, la vieja Pues qué se hizo Mire, trae Los pelos parados Dice Pues cómo Qué Pues me puse Champú ¿Qué tienes En el baño? Ah, cómo es pende No es pantene Es pantene Salió con los pelos parados Mi hijo Llévanme al antro Ay, sí Al antro Vamos Ay, les divierta Ahora Oye, no se puso Peda la vieja Peda y gorda Pa' cargar La rica La rica Pues ya la llevé A la casa Dije Yo no la meto Ah, o sea La chata Ahí la dejé En la cochera Nomás le puse Una saba En encima Y esa Llegó A los vecinos Irán Pinche ruso Ya compró Carro Es mi gran mala suerte Oye Desde que nací Ay Fuimos catorce hermanos Y bien pobres Catorce Cabrón A mi papá ya le decían La bamba Nomás estaba arriba Y arriba Y arriba Pobrecita de mi mamá Ya la teníamos En un nicho Pero no pa' adorarla Pa' que no la alcanzara Mi apá Oye Es catorce Cinco hermanas Pata Peta Pita Pota Y lulú Y luego un hermano malito Que mamá Cabrón era el único Que trabajaba 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 en una fábrica De churros Él era el que les echaba La azúcar Y mis hermanos Y yo encuerados Sin calzones Cabrón Nos divertíamos Jugando Los palazos Mi mamá Nos pintaba Los botones En la panza El pedo Es cuando Nos los cocía Cuando nos daba De comer Mi mamá Ponía los platos Y ponía un huevo En el foco La sombra Daba en el foco Nos chupamos Hasta la yema El pedo Cabrón No había huevo Un día llegó Una señora Nosotros Enjuerados Dice mi mamá Hijos Tápense Los testículos Y la señora Ira Pobres Pero decentes Dice mi mamá No Cuán decentes Si les digo huevos Se los tragan Los carones Con hambre La basura La basura Y mi mamá Déjenme Tres botes A ver Que pepe Nada Un día Llegó Llegó Una señora Y tocó Una limonita Y mi mamá Viéntela Por debajo De la puerta Con hambre Un día Se murió Un señor Se murió Un señor Y dice Mi mamá Hijo Vamos al velorio ¿A qué Amá? Cosas Senadas Y dan Gratis Aunque sea Café Con galletas Vamos Amá Llegamos Estaba la señora Llorándole al muerto Ay mi hijo ¿Por qué Te cuidas? ¿A dónde va? ¿A dónde va? No hay nada No hay comida No hay agua No hay luz No hay nada Y mi mamá Hijo Vamos a la chingada Se me muerto No lo van a mandar A la casa Si la entendiste Está sucediendo Y yo nací Nací tan feo Nací tan feo Que cuando nací Le dejó mi mamá A mi papá Y era viejo el niño Es un tesoro Es un tesoro Y mi papá Si hay que enterrarlo Al carro Me enseñé a caminar A los tres meses Porque nadie Me quería cargar Me tiraba al suelo A ver si me besaba El diablo Cuando mi mamá Me acostaba En vez de ángel De la guarda Me pone un chupacabras Un día Se me apareció El ángel De la guarda Y yo le decía Al ángel Ven Ven Y el ángel No Desde aquí te cuido Ya crecí Nadie me quería Dar un trabajo Hasta que llegó Un circo a la colonia Ay, ¿verdad chamba? Sí ¿Qué hay que hacer? Pues hay que darle De comer a los leones Ah, está bueno Sí Pero te tienes Que meter a la jaula Animal Madre Me trae el guión Dice No Güey Es bien fácil Mira Te metes a la jaula De guión Y el guión Te va a dar Tres vueltas A la tercera vuelta Te le quedas viendo Al guión A los ojos Como que lo hipnotizas Como que lo hipnotizas Agarras caca Y se la amarras En los ojos Dije Oye Güey ¿Y de dónde Voy a agarrar caca? Dice Cabrón Desde la primer vuelta Te va a sobrar Y se la amarras caca De la otra vez A los ojos Y se la amarras caca Y se la amarras caca Y se la amarras caca ¿Qué es? Tres vueltas caca traigo almorranas almorranas ya saben que las almorranas se comen maestro si se comen alrededor del fundillo jurame jurita daba una cajita negra ahí la agarre la leí ya toma con esto te curas Mira, para que se te quite el complejo de flaco, aviéntate un guajolote. ¿Cómo crees que me voy a vender con animales? Sí, cuando estés con el guajolote te va a decir... ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Qué un chiste, perdón, cabrón! Parece casa del infonaví. ¿Hola, por qué casa del infonaví? Cuatro de frente por ocho de fondo. Ya, te voy a un remedio pa' que te salga el pelo. Mira, este es el editario, ¿no? Sí, sale. ¿O qué sale? Agarras papel del baño, pétalo y te tallas. Con el papel higiénico sale, pedo. Pues vete el fundillo, cabrón. Hasta trenzas te haces. ¿Qué acabaste? ¿No sentíte? Acabaste de vacilar, perroso. Yo vengo en Mertan a platicar contigo. Es rato, es que... Ay, caballi, hijo. Luzo, hueles a vino, andas borracho. Sí, huelo a vino, pero no ando borracho. Luzo, si hueles a vino, es que andas borracho. Sí, huelo a vino, pero no ando borracho. Y hasta necio eres. Si hueles a vino, andas borracho. ¡Qué ley seca, pendejo! Luzo, ¿por qué andas borracho? Cabrón, sí huelo a vino, pero no ando borracho. Necio eres. Luzo, hueles a vino, andas borracho. Ay, el judío me huele a caca y no ando carajo. Mira, Luzo, es alcoholismo, es una enfermedad. Cortar por necesidad y te mata de él también. Yo no llevo presa. Luzo, dime qué ganas con tomar. Ah, pues si no lo hago por negocio. Ahí te va. Unos científicos ahí en Estados Unidos metieron un frasco lleno de alcohol. Un pedazo de hígado de arroz. Lo echaron al alcohol. El hígado se puso verde, los puso negro. Se empezó a retorcer, se retorcía, se retorcía. Ya, ya, cállate, cabrón, cállate. No vuelves a traer alcohol. No vuelvo a tragar hígado. A ver, dime una cosa, Luzo. ¿Por qué bebes de esa manera? Es que las mujeres me enloquecen. ¿Qué bebes? ¿A mí también me enloquecen las mujeres? También. ¿Cómo me enloquecerán a mí? Cada 15 días tengo que llevar a mi mujer a Miami. Ah, cabrón, entonces a ti no te enloquecen. A ti te apendejan. Llevar tu cosa con ima ya. No, mira, Luzo, para mí es un gran placer llegar, tirarme en la playa y ver a las bañistas de vez en cuando. Yo le hago al revés. ¿Cómo? Yo me tiro las bañistas a ellos la playa cuando se puede. Pero, también, dime, ¿qué sabes tú de mujeres? Mira, las mujeres son como las chamarras de cuero. Caray, ¿cómo? Son bien bonitas. Cuestan bien caras. Se arrugan bien pronto y duran un chiquito. Mira, para hablar de mujeres hay que tener vivencias, experiencias. Por ejemplo, ¿sabías tú que las mujeres más inteligentes son aquellas que tienen los senos pequeños? Las perdiadas de la chiquichiquita. Exactamente. Pues entonces a mí me encantan las pendejas. Sí. Además, mi sueño dorado muere de un pendejazo. ¿Qué traes, güey, chiquita? No, no te veo visto bien. Oye, yo estas caras mía no son tristes. Y el nomás, ¿esto qué es? Ah, si nomás tiene tres puestas. ¿Cómo que nomás tres puestas? Mi abuelito, mi apá y yo. Y esas queñas, ¿y nomás? Pues es que el peluquero tuvo la culpa. ¿Por qué? Le dije que me pelara como Don Cruz. Y el güey me peló como Don Cruz. Pero lo que sí no tiene madres es la cara de este güey. Veanle la cara. Este güey si no nace, le cuenta cuánto dice. Fácil. Híjole. Que todo me pasó diez minutos. ¿Cómo que todo te pasó diez minutos? Me dio una patada a un caballo. Me caí del avión. Y con el colmillo de una elefantilada. Espérame, espérame. Todo eso no te puede pasar diez minutos. No, cabrón, súbete, pedo, al carrusel. Ya se me estaba olvidando hasta para lo que te hiciste aquí, Luzo. Para platicarte de mis viajes. ¿De dónde quieres que venga, abrigo? El país más poderoso del mundo. ¿En cuánto es Estados Unidos? Reyes. ¡Aquí se me hace mas! ¡Aquí se me ha olvidado! Gracias.